El presidente primero y después. 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 Gracias por ese recibimiento. Gracias por ese calor humano, por ese cariño. Gracias a los niños, gracias a los maestros, a los hermanos agricultores, a los directores, a todos y cada uno de ustedes. Gracias por esa forma como nos reciben. Queridos compañeros, ese es el cariño del Perú profundo. Esa es la confianza y ese es el anhelo con la cual nosotros como gobierno, elegido por este pueblo, no tenemos por qué ponernos un chaleco antibalas. Porque somos del pueblo, somos del Perú profundo, somos de una comunidad. Y hoy me he sentido tan contento caminando por ese rastrojo, por las papas, por las habas, dentro de los cadillos, dentro de esas pajas. Y arriba lo esperé a nuestro gobernador regional. Bueno, vamos a ver si para la próxima empezamos ya cuando con calma vamos a ir dando vueltas en todo caso para venir más rápido. Y teníamos que bajar corriendo porque ustedes estaban esperando. Queridos compatriotas, queridos hermanos, nosotros estamos convencidos de que si no conoce usted la realidad, no conoce usted dónde está la necesidad, no puede atender a un pueblo. Muchas veces han llegado expedientes, han llegado solicitudes, han llegado documentos a las mesas de distintas oficinas en diferentes estamentos del Estado. Y muchas veces el que está detrás de ese pupitre, como se ha formado en otro lugar, como viene de otro espacio, si quiere los atiende, si no o no. Y hemos encontrado también en diferentes oficinas, personas que están años detrás de un escritorio. Y cuando le dan un número telefónico y el pueblo la llama, un dirigente la llama, simplemente no les da la gana de contestar. O si no, le piden que conteste a su secretaria y la secretaria le manda que conteste al ayudante. O a otra secretaria. Y cuando hemos venido acá a cambiar esas cosas, cuando le decimos que hay que atender al pueblo, estas personas que han vivido del Estado, que han vivido del sudor y del hambre y trafican con el hambre del pueblo, salen a las calles. Hoy, esos de cuello y corbata, que en este gobierno, hoy salen a la lucha. Hoy salen a las calles, hoy salen a gritar. Aunque griten, yo tengo que responder a este pueblo para darle agua, para darle educación, para darle salud, para darle canales de irrigación. Hoy venimos poniendo esa primera piedra. Y no solamente vamos a venir a poner la primera piedra. Vendremos a poner la última piedra de esta obra, porque seremos vigilantes que esta obra se haga bien, como lo dice el gobernador regional y como lo dice nuestro alcalde, como lo dicen las autoridades. Mucho más, hoy que ya tengo oficialmente el consentimiento de la alcaldesa, soy uno más de este pueblo y vendré para atender la necesidad de estos distritos, de esta región. Compañeros, nosotros tenemos claros los objetivos. Y ese objetivo es atender a los pueblos más alejados del país. Atender a los niños, atender a los maestros, atender al campesino, al obrero, al chacrero. Somos campechanos, somos de la chacra, somos más serranos que la papa. Y por eso, cuando un compañero, un hermano del campo, hoy pisa y gobierna desde el palacio, no les gusta, no discrimina. Se burlan de la forma como hablamos. Y por eso, hoy compañeros, nosotros hemos venido a cambiar el país. Esa gente que pide otra cosa, esa gente que clama otra cosa, nos gustaría que nos digan acá, en estos escenarios, en estos espacios. Yo les pregunto, compañeros, díganme ustedes, ¿ha llegado por acá alguna vez alguna encuestadora? ¿Ustedes saben lo que dicen los periódicos el día de hoy? Tampoco. ¿Saben lo que dice la pantalla el día de hoy? Tampoco. Porque nosotros, los del pueblo, paramos trabajando. No somos ociosos. Nosotros, los del pueblo, estamos trabajando, atendiendo a nuestra familia, atendiendo a la necesidad del pueblo del Perú Profundo. Por eso, queridos compañeros, queridos hermanos, a mí jamás me verán meter las manos para robarle un centavo a este país, a este pueblo. Hoy nos quieren hacer ver, nos quieren poner el cliché de corrupto, y quiero que me la demuestren. ¿En dónde he metido la mano? ¿A quién se le he robado? Compañeros, hoy se inventan muchas cosas. Hoy se buscan personas para que hablen cosas que ni siquiera conocen, ni siquiera saben. Se meten con la familia, se meten con la forma como nos hemos superado con nuestra propia fuerza para hacer lo que somos. Bueno, esa es su agenda. Nosotros tenemos la agenda propia, y esta agenda es atender las necesidades de este Perú Profundo. Por eso, compañeros, este proyecto que evidencia, y ha sido un clamor, y a la cual felicito y saludo, el esfuerzo que ha hecho el gobernador regional, el alcalde de Andahuaylas, y a ustedes, queridos compañeros, porque esta obra queda para la chacra, para producir mejor, para producir a tiempo, y hay que hacerla, que el producto, y el producto que cosechan nuestros hermanos, no se pudre en la chacra, sino hay que buscar el mercado para que nuestros compañeros tengan la posibilidad de que los productos sanos, de los productos viables, naturales, lleguen al mismo estómago, y que llegue a los comedores. ¿Cómo es posible que en 200 años de vida, los colegios secundarios, la institución secundaria, estén sacando un cartel pidiendo el programa Cali Warma? Inmediatamente vamos a solucionar estos temas, y por eso creemos importante que la educación para nosotros, este es el quinquenio de la educación peruana, este es el quinquenio del agro nacional, hemos declarado en emergencia la agricultura, y hemos implementado la segunda reforma agraria, pero también las cosas no se hacen de un momento a otro, es dura esta batalla, nos han puesto una serie de obstáculos, pero vamos a romper esos obstáculos, vamos a hacer caminar al ministro de agricultura para que llegue a los centros poblados, no solamente con el abono, sino también con la tecnología y que atienda a los agricultores. Vamos a llamar y vamos a sentar las bases donde los centros poblados ya no tengan carretera lleno de huecos, sino que sean atendidos para que su producto, y como a esto lleguen a la escuela, los niños lleguen a la institución educativa, lleguen los abonos, llegue el enfermero, llegue el médico, a los centros poblados, a las comunidades. Gracias, señor alcalde de Andahuaylas, entiendo muy bien su preocupación. Si usted tiene el tiempo necesario, y es posible para irnos hoy día mismo, ahora mismo en el avión podemos irnos a Lima para ver el tema del hospital de Andahuaylas en la ciudad de Lima. Queridos compatriotas, para mí no solamente es poner a primera pie este proyecto de infraestructura, de mejoramiento y ampliación del servicio de agua y riego, que beneficiará a más de 2.000 familias de las comunidades que el día de hoy han anunciado y que están presentes. Entendemos, compañeros, nosotros cuando cogemos una herramienta, preparamos una chacra, ponemos una semilla, y cuando no hay agua, y cuando no llueve incluso, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, nos preocupamos. Sin agua no puede haber agricultura, y sin la agricultura no puede haber alimentación para las familias. Esa es nuestra preocupación. Y dejamos en manos de ustedes para que este proyecto se haga bien y hay que cuidarla como a la niña de nuestros ojos. Vamos a seguir invirtiendo en esta región. Señor gobernador, voy a corregir inmediatamente para que el problema de las bambas, el problema minero de Andahuaylas, se tiene que tratar y se tiene que solucionar de la forma más correcta en el marco del diálogo. Y esperamos de que a nuestro retorno se tomen las medidas correctivas. Esta obra que se ejecutará con ciento, más de ciento ochenta millones de soles con un plazo no mayor de dos años. Y que no solamente se ha destinado a través del gobierno regional, sino también que permitirá el almacenamiento y la canalización de agua para los sembríos que muy bien y con todo cariño y con todo amor nosotros los chacreros labramos la tierra. Es una forma de asegurar la alimentación para nuestras familias y la seguridad hídrica que tanto necesita nuestro pueblo, que tanto necesitan las comunidades, que tanto necesitan para tener una mejor productividad. Queridos compatriotas, estamos impulsando grandes proyectos a nivel nacional. Proyectos que se han quedado muchas veces en el olvido. Proyectos que se han quedado en los sueños de los agricultores. Y por eso venimos acá a decirles que de una vez por todas desde acá invoco al Congreso de la República que hemos puesto ya en la mesa del Congreso de la República más de 30 proyectos. Más de 30 proyectos en este Congreso pero lo que pasa es que vemos congresistas que han sido elegidos para poner zancadillas y no hay congresistas que hasta el momento no siquiera se han tomado la facultad para proponer al país y a su propio Congreso algún proyecto de ley como solucionar los grandes problemas que tiene este país. y siguen cobrando mensualmente sin hacer ningún proyecto para el país. Por eso queridos compatriotas yo llamo desde acá volteemos la página y por más zancadillas que pongan para distraernos para tener que buscar a alguien para nuestra defensa eso a mí no me preocupa porque yo no lo he robado a nadie. y en ese contexto vengo a decirles queridos compañeros de que durante las próximas horas volveremos a presentar un proyecto de ley al Congreso para que de una vez por todas se vean también los problemas álgidos del sector salud del sector educación y del agro nacional. Queridos compañeros vamos a indicar a nuestro Ministerio de Cultura y Riego para que se siente a conversar con las autoridades regionales de Apurímac para ver también el otro proyecto que el día de hoy se ha mencionado en ese marco debo decirles de que exhortamos de acá no solamente a las autoridades sino al pueblo en su conjunto para trabajar en el marco de la unidad los tres niveles de gobierno tenemos que estar juntos y no tenemos por qué estar peleándonos sino más bien ver la necesidad de cada uno de los pueblos así como hoy como maestros que hemos recorrido con muchos de ustedes que nos acompañan y veo algunos maestros acá que hemos recorrido y hemos tocado las puertas de diferentes instituciones vamos a ver de qué manera a nivel de la región señor gobernador tenemos que atender a las instituciones educativas de Apurímac queridos compatriotas hay muchas necesidades más que todo en la zona andina en los lugares más lejanos en las instituciones educativas en los centros poblados y por eso yo los invoco para que en forma ordenada a través de sus alcaldes visítenos para abrir las puertas de los ministerios y desde acá nuevamente llamo a todos los ministros para que no solamente abran la puerta y le hagan sentar ante una mesa al pueblo peruano sino que ellos mismos las atiendan porque el pueblo va no va solamente por tocar una puerta sino porque la necesidad lo lleva porque el pueblo necesita ser atendido y para eso hemos venido queridos compañeros gracias gracias por ese respaldo gracias por ese cariño y quiero terminar diciéndoles de que los campesinos los obreros los ronderos los agricultores los maestros son los que sostenemos este país y la tenemos que seguir sosteniendo viva la región de Apurímac viva el Perú viva el agro nacional viva el pueblo peruano muchas gracias gracias